Una nota de una hora de teatro, ¿no? Exactamente. Estuve conversando con Vero Chevalier acerca de su debut en el teatro. Periodista, colega, muy querida, pero se animó a subirse a las tablas con su debut actoral en el apartamento de arriba y nos contó cómo es estar ahora arriba de las tablas. Bueno, Vero, contame cómo te tiene esta nueva etapa de actriz. Bueno, feliz. Primero, muchas gracias. El saludo para todos y el agradecimiento en serio por el espacio y qué lindo poder compartir con ustedes también este ratito. Muy emocionada. Es como un momento en el que se mezcla un poco el nerviosismo lógico, el querer superarte un poquito más, pero también estoy como en una etapa como de entrega, tratando de disfrutarlo todo lo posible porque son oportunidades únicas, creo, o por lo menos estoy casi segura que va a ser una oportunidad única en mi vida. Que estoy disfrutando un montón. ¿Alguna vez habías pensado en la actuación? ¿Cómo llegó la propuesta? Estuve en contacto con el escenario porque fui bailarina muchos años, música también. Entonces, en ese sentido lo tenía familiarizado. Pero siempre fue un bichito que me picó, algo que me interesó y que me gustó, pero nunca me lo había planteado. Hasta que llegó la propuesta y fue como... Creo que el momento justo, la forma justa. Nunca había pensado hacerlo de verdad en las tablas o profesional, que igual creo que no soy una profesional, pero sí por lo menos intentarlo de esa forma. Y bueno, hay que dar el paso también, hay que animarse. Estás con un drama. Encima eso, eso fue creo que uno de los desafíos que más me atrajo porque mi personalidad es lo contrario a lo que se va a ver sobre el escenario. Y para mí ese desafío de tener que desdoblarme y tener que salir... No me queda otra que meterme en el personaje porque es totalmente diferente a mí. Y además todo el proceso que llevó, todo el trabajo, toda la elaboración de esa mujer. Y cuando digo desdobla, ya también hay un pique que me hizo mucho bien también de decir, bueno, mirá, podés convertirte en algo diferente. El público va a ver a otra Vero. Totalmente diferente. O sea, espero lograrlo, espero que se logre porque es la idea, mi personaje es opuesto, está basado en la parte más dramática del Apartamento de Arriba, que es la obra que vamos a presentar. Interpretado por dos actrices. Eso, porque justamente el Apartamento de Arriba, la heroína, que no lo sabe y se llama Ina, está representada por Debbie Gateño, una grande del espectáculo. Y bueno, yo la acompaño. Yo soy la parte que no se encuentra a sí misma, que no puede salir, que no encuentra salida, que se deprime. Y ella es la que sube al Apartamento de Arriba a buscar la ayuda, sin saberlo, porque simbólicamente busca un objeto, pero lo que está buscando es una salida para una situación de violencia que está viviendo dentro de Oseguar en el apartamento de abajo. Dale a la gente dónde la pueden ver y qué días van. Teatro La Candela, la pueden ver los viernes desde el 15 a las 23 horas. Las entradas están a la venta en Red Tickets en La Candela. También en nuestro Instagram, arroba elapto.com, elaptoderriba, perdón, punto com. Ahí pueden encontrar todos los teléfonos a los que les quede más fácil reservar. Y ojalá que nos acompañen, porque lo hacemos con mucho amor, hubo mucho trabajo y hay mucho que queremos ver y dar sobre el escenario. Muchos éxitos. Muchísimas gracias por el espacio. ¡Gracias!